¿Cómo estás? Felicidades por el reconocimiento que te ha dado, por la leyenda que eres, la legendaria que representas en la comunidad. Ay corazón, pues me siento muy contenta honestamente y en verdad se los digo, no me lo esperaba. Me tomaron por sorpresa y pues es bonito porque mira, a veces, yo insisto mucho que uno trabaja porque te gusta y porque te nace del corazón no tratando de impresionar a nadie y qué fortuna que pueda uno dejar camino al andar, de veras, no es arrogancia, no es nada y pues bueno corazón, de verdad se me enrollaron las medias que sí traía. Entonces, pues sí, yo te agradezco la felicitación en verdad. ¿Y también es una responsabilidad? Es una responsabilidad para contigo porque se trata de seguirte esforzando, se trata de seguirte exigiendo también sin castigarnos porque bueno, de pronto somos tan crueles con nosotros mismos y yo creo que también hay que darnos nuestros tiempos y nuestros tiempos para poder seguir dando lo mejor. Yo pienso como hace poco me entrevistó mi querido Álvaro Cueva y como le dije, yo creo que yo me voy a morir así en un escenario no sé si en un escenario o haciendo danza o haciendo algo que enriquezca mi espíritu artístico que eso es lo que me mantiene y me salva de la locura, corazones. Bueno, me hablas un poco, pero diciendo verdad que pudiera ser la madre, la abuela, la tía de todas estas dragas que hoy están en la cena. Pues yo creo que sí, ya estoy en edad y me siento muy contenta por serlo porque además en la vida real pues soy tía, sobrina, tía abuela tengo una nieta postiza con Natalia Tellez entonces la verdad todas las épocas de mi vida las disfruto porque mira y qué bueno que no pasar de noche por la vida, corazón. Pero hablándolo desde el lado de toda tu trayectoria que eso es lo que representa el ser madre drag o madre trans es una matriarca de la comunidad, del colectivo. Dejémoslo en madre. Realmente porque finalmente cada quien se coloca la etiqueta que quiere pues qué fortuna, insisto, en su momento de pronto no te imaginas que vayas cuando tienes 35 y de pronto te pasan cosas tan ríspidas y no es por tirarnos al piso pues no te imaginas que vayas a llegar a ningún lado, ¿no? De pronto hasta te sientes como en ciertas encrucijadas y te sientes hasta como maniatada pero de pronto pasa el tiempo y tengo la bendición y la fortuna de estar aquí con ustedes, corazón. Y hoy la difusión que están teniendo figuras como Wendy como Vanessa Labios 4K como el clan, todas las amigas de Wendy. Pues bueno, son las que vienen detrás y que bueno, ahora sí que cada quien tome su trinchera como mejor le convenga. Ojalá sea la mejor que se pueda, corazón, porque de pronto avanzamos 15 y nos regresamos 13. Entonces hay que también tener mucho cuidado sobre todo cuando tenemos un micrófono. En serio es como una gran responsabilidad como bien me lo dijeron. Alejandro, es un secreto para nadie es que has hecho un camino también para muchas personas que vienen detrás de ti y ahora están muy en moda las redes sociales. ¿Te escriben mensajes, te piden sugerencias, apoyos, consejos? Pues mira, es de todo. Tú sabes que detrás de una cuenta con una red social te escriben de todo, corazón. Desde qué bonita estás hasta muérete, maldita. Entonces, y claro que te piden consejos, pero yo creo que es como muy comprometedor ahí sí andar aconsejando porque cada quien tiene que vivir sus momentos, caminar sus luchas, pelear sus batallas. Entonces yo creo que yo te lo puedo explicar con manzanas, con návaco, pero si tú no lo vives, si tú no te... porque también de eso se trata la vida, de equivocarnos para crecer. Hablando de todo, un poco se acerca Navidad a fin de año. ¿Cómo recuerdas? Ay, corazón, siempre muy familiar, pero es muy familiar. La realidad es que cuando no estoy con mi familia hasta entristezco porque siempre yo sí... Allá hay entonces, siempre, primos, tíos, muchísimos. Por eso te digo que ya ahorita soy hasta tía abuela, ¿no? Ritual de fin de año. ¿Mande? Ritual de fin de año. Ay, corazón, mira, yo mejor abro el corazón y que nos vaya bien a todos. Alejate, vamos a ver próximamente en el proyecto. Pues sí, pero no puedo decir en dónde porque si no se nos cae como todo ya que está para abajo. ¿Le soñabas con esta apertura que está habiendo en los medios, en la comunidad, en la sociedad? Pues no me lo imaginaba, pero qué fortuna que mis ojos lo están presenciando. Eso es una bendición, de verdad. Parece que no es gratuito, de pronto. Y también uno lo tiene que reconocer con uno, porque nunca somos crueles. Y dices, ay, no, si no estoy en el cuete a la luna, no vale. No, todo vale, todo cuenta. ¿Y qué ha sido precursora? Pues en algunas cosas. También recordemos a Francis y también otras detrás que no tuvieron nombre y que no tuvieron un lugar, pero también estoy aquí a favor de ellas. Oye, el próximo año estamos pendientes del regreso de Madonna a los escenarios, a México especialmente. ¿Tú montaste un show padrísimo, increíble? ¿O no soy Madonna? Pues corazón, de veras. Que además siempre, pues ahora sí que una de las mujeres que me inspiró a ser esta mujer empoderada que está tan de moda es Madonna. ¿Has pensado en retomarlo, adaptarlo, tal vez? No, no, pero tuvo su momento ya. Ahorita sí ya, renovarnos o morir. Más bien voy a retomar eso, sí les voy adelantando los personajes que ya tenía Betibeo 5 y ahí tendrán sorpresas. La Treasure. La Treasure, papito. ¿Cómo vas con eso? Lo hiciste en YouTube, en tu canal. Sí, sí, sí. Tienes los derechos, no hay problema por ello. No puedo mencionar, sí, ahí está el cual. La Tesorito, ¿la vas a hacer así? ¿Se llama así el personaje? No, la Treasure. La Treasure. La Treasure, para que no haya broncas. Para no hacernos el lío. Para que no haya broncas. Entonces, ¿la vas a hacer dónde en YouTube? En YouTube yo creo que sí. Con escándalo. Gracias, hermano. Nos te puedes despedir aquí deseándonos un bonito año como la Treasure. Papacitos, pórtense bien carambas para este 2024. No pudo el hombre guapo distinguido soltar la carcajada. Besos y bendiciones y feliz 2024, 2024, 2024, 2024. No pudo el hombre guapo. 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 Gracias.